Los Estados Unidos celebra este viernes el 238 aniversario de su independencia. Barack Obama, presidente de ese país, da las gracias por la nación. De otro lado, el caso del comunicador Fernández en San Francisco de Macorís da brinco y brinco, pues ahora Pedro Fernández visitó al general Levy Luis Pérez Sánchez, al comando regional de la policía noreste y públicamente pidió disculpa al general, lo catalogó como un ser humano justo y servicial. Todo esto después de responsabilizar al general de lo que le pudiera pasar con el caso de droga en el que Yuyo involucra al hijo del comunicador con 600 mil pesos. Bueno, cada ser humano debe ser responsable de sus acciones, no tapar el sol con un dedo ni tampoco hablar mucha burundán. En el nordeste, las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos HMTV Canal 33.